¿Podrías ayudarme a quitarme estos? Oye, a ti te vendrían bien unos... Por fin, por fin. He conseguido todos los cubos y los he ordenado por colores. Ha faltado poco. Acéptalo, Tenison. No eres nada guay. ¡Ah, se acabó! ¡Vamos a pelear en serio! ¿Dónde está mi carta? ¡Yo no la tengo gracias a ti! ¡Apártate de mi vista! ¿Serás? ¿Acaso tienes idea de lo que has hecho? ¡Buena suerte! ¿Qué tal unos pantalones de campana? Abuelo, deja de hacer el tonto. ¿Será Kevin? ¡Les he despistado! ¡Esos dos monstruos están arruinando los 90! ¿Dos monstruos? Ben, o... Pero a lo mejor la culpa es de Kevin. Pues el tío de los meteoritos no opina a eso, niña. Sí, eso es cosa de Shock Rock. Creo que ha pasado por aquí. Kevin estuvo aquí. Ben es un perdedor. ¡Ah, sí, ha pasado por aquí! Solo tengo que seguir el rastro que ha dejado ese idiota. ¿Ese Ben? Abuelo, mejor me escondo. Cuando aparezca se va a enterar. Bueno, será mejor que me dé una vueltecita. Creo que he despistado al mocoso. Comida. No me vendría mal comer algo, pero antes voy a cambiarme. ¡Te voy! ¡Gracias! ¡Te has dejado la caja aquí tirada, chaval! ¡Buen intento, niño! Porfa, no te rompas, porfa, no te rompas, porfa, no te rompas. ¡No! Es posible que me ganes y que puedas unirte a nuestro grupo de Sumo Slammers. Venga, que todavía no he ganado. Aunque llevo toda la vida entrenando para este momento. Voy a vencer al campeón de Sumo Slammers. Esto se me da mucho mejor que estudiar. No puedo perder. ¡Hola! ¿Eh? Kevin, qué asco. Oye, tienes que tomarte el juego en serio, ¿me oyes? Eso hago, no es culpa mía. Kevin es quien me ha hecho tirar las cartas. Oye, Ben, ya sabes lo que dicen sobre una mala mano de cartas. Me da en la nariz que vas a perder. ¡Buen intento, Ben! Me voy a jugar con alguien que sepa aguantarse las ventosidades. Pero... ¡Qué vulgar, Ben! ¿Sabes lo que tienes en común con los gases? Que los dos apestáis. Oye, que solo fue una broma, relájate. Sí, una broma muy divertida. Aunque nada original. Supongo que eso es demasiado para ti. ¿Qué problema tienes, crío? ¡Mi problema eres tú! Solo estaba de broma, tío, para divertirnos. Pues a mí no me hizo gracia. ¿Por qué no dejas de seguirme y de copiarme? Encuentra tus propios aliens. ¡Gracias! 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 Gracias.